Música Desde el principio hemos atendido a estas familias en colaboración con Accin y con los voluntarios de servicios sociales, pero hemos querido dar un paso más. Después de este tiempo que llevamos con este recurso y que seguiremos poniendo a su disposición durante el tiempo que sea necesario, hemos querido también sumar el recurso de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo con el programa de inserción sociolaboral para que estas familias que en estos momentos no pensaban tener que estar tanto tiempo residiendo aquí en nuestra ciudad puedan tener una oportunidad. En ese sentido hay ya 24 personas que reciben, uno de los principales problemas es el idioma, el aprendizaje al castellano, hay ya 24 personas que reciben ese aprendizaje a través de los recursos que tiene Accin, luego además con un voluntario de Accin hay otras 20 personas que reciben también esa necesaria formación para integrarse en nuestra ciudad y nosotros también queremos a través de este curso en el que vamos a sumar a 15 personas con unos perfiles determinados que nos va a ayudar a seleccionar Accin que tengan esa oportunidad sociolaboral. Se va a desarrollar en tres fases, una el conocimiento del idioma con el castellano, otra refuerzo de su confianza y que se integren en su entorno en este ámbito en el que lógicamente pues vienen con muchos miedos, con muchos traumas y hay que ayudarles a desarrollar esa confianza en el espacio nuevo y de integración y el tercero sería el de la experiencia en prácticas y el de darles una oportunidad para las formaciones y los oficios que o bien tienen, que ya los tienen desarrollados o bien pues que vemos que podrían interiorizar y que podrían aprender en un corto tiempo. Se trata de seguir siendo una ciudad como somos, acogedora, tolerante y que pone los recursos a disposición de estas personas, de estas familias que necesitan un apoyo, que necesitan una oportunidad y que necesitan integrarse en nuestra sociedad y seguiremos colaborando pues como siempre, desde Servicios Sociales y ahora con la Agencia de Desarrollo Local de Empleo para que tengan esa oportunidad puesto que el conflicto se está extendiendo y se está alargando, se está prolongando mucho más de lo que estaba previsto. Va a haber un equipo profesional tanto del mercado laboral para ver un poco sus perfiles y poder analizar dónde pueden tener esa oportunidad, acorde a esa particularidad de las personas a las que nos dirigimos y que estamos atendiendo aquí en Cartagena dentro del programa de Accent y también de psicólogos. Yo creo que tenemos un alto porcentaje de oferta y de demanda, afortunadamente, en nuestra Agencia de Desarrollo Local de Empleo, diferentes recursos que estamos aplicando y los integraremos en esa oferta que tenemos en estos momentos con distintas aplicaciones, pero para que ellos puedan realizar ese trabajo lo antes posible. Porque, claro, dependiendo de cada oficio o dependiendo de cada persona, pues a lo mejor necesita un mayor tiempo de acompañamiento y en función de las personas que se acojan al programa, pues iremos viendo, pero imagino que el sector servicios es uno de los que más salida va a tener. Que la integración no la hacemos las instituciones, la fomentamos, la apoyamos. La integración se hace en las plazas, en los colegios, se hace en la farmacia, se hace en donde vivimos, donde convivimos, en el ascensor, cuando intercambiamos las miradas. Y este proyecto no va enfocado solo a la inserción sociolaboral, también va enfocado al acompañamiento de estas personas. Por eso le llamamos un proyecto de atención integral. El empleo es una de las patas, pero necesitamos complementar la atención psicológica que trae una mochila bastante importante. El tema del idioma, que es una herramienta, no solo permite hablar, sino aprender el idioma y interactuar e integrar en la sociedad de acogida. A nivel de mental, ellos no estaban en el empleo, no estaban pensando en la integración. Pero es verdad, cuando se han dado cuenta que eso va a largo, que la situación se está complicando en Ucrania y tienen que buscar una alternativa, ahora sí que a través de los orientadores laborales de ACCEM estamos ya definiendo los itinerarios de cada persona en función de la formación que traen del país de origen y casarla con los nichos de trabajo que tenemos aquí. En esta línea estamos. Por supuesto que ellos están ya en esta línea de buscar empleo mientras están aquí, porque es una herramienta también que les permite salir un poco de esta situación psicológica que están viviendo, porque estar físico aquí, pero el alma está en Ucrania. Y esta rutina, cambiar la rutina, empezar a trabajar, empezar a hacer vida paralela, les va a permitir un poco a nivel psicológico este cambio que lo agradecemos. ¡Gracias!